el final muy buenas a todos chicos y chicas qué tal cómo estáis espero que estéis bastante bien vamos a comentar ya venía viniendo las opiniones de los animes que he visto esta temporada de invierno Y lo primero de todo, vamos a empezar con... WELLSUN 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 es una gran serie, o sea, tengo mi lista, obviamente, de las... series que he visto toda temporada Y... es que no sé... Es que no sé cómo hacer esto, lo siento, estoy un poco nervioso En fin, que... Que eso, o sea, en plan, tengo mi lista de dos, vi, creo que eran o siete u ocho, o algo así Y... no sé si hacerlo en un video entero o... no, mejor lo hacerlo por separado Lo hacerlo por separado Así, cada uno tiene su opinión En fin, que eso Que... Esa temporada de invierno, como he dicho Ha sido la primera que he visto La primera que me ha gustado entera, pero... En serio, entera O sea... Vérmelo en enero, desde el... 6 de enero, creo que empezó la serie Se empezaban así, por esas... Por esas... Fechas Y... no sé No, me ha gustado O sea, si en plan... Cada serie que veía en plan Buah, está bien, está bien Y después... Porque todo lo vi Creo que fue por recordar Porque puse el video de Kalatras De... Que... Me encanta su canal Lo vi... Eh... Los animes que iba a hacer Porque... También... Recién conocía a Kalatras En plan... Le empecé a seguir en... Diciembre... O... Casi final de diciembre... O... Noviembre, creo recordar Y me salió... Su canal Porque veía tanto Empecé a ver más anime Y digo... Hostia... Está bien este youtuber Y... Y desde ahí... Pues conocí a temporada Esta de invierno Y... Fuera... Uff... Me... Me... Me fijé algunas Que iba a ver Porque estaban interesantes Y yo dije... Bien... No está mal Y había algunas Que no habían salido Y después salió... Empecé a ver Y digo... Oh... Está bien... Comedia... Está bien... Está bien... Dicía... Y... Pues nada... Me acabo viendo... Varias series al final Después de todo... O sea... Me ha gustado... Esta temporada ha sido muy... Muy bonita... Porque empecé... Empezando con... Como he dicho... Bueno-san... Bueno-san... Eh... Wa... Bokyuyu... Creo que se llamaba... Es que no me acuerdo el nombre entero... Lo siento... Porque... No sé por comer... Eh... Si... Era... Bueno-san... Bueno-san... Wa... Bokyu... Pues casi... Jeje... Y... Nada... O sea... Ha estado bien... Bueno-san... Como he dicho... Es comedia... Romance... Y... Nada... Trata de... Voy a hacer un poquito... Un resumen así... Mío por encima... Eh... De una presidenta... Que es Bueno... Que es la presidenta del club de ciencias... Que está enamorada de Tanaka... Que es un chico... Bueno... Es un... Si... Es un chico de... También del club de... De ciencia... Y... El club de ciencia está formada por... Bueno... Eh... Yamashita... Y... Tanaka... Vale... Y... Y hace experimentos... Lo gracioso es que hace experimentos... Bueno... Para... Intentar a conquistar a... A nuestro querido... Que se gana el nombre... De... De... De macho... De macho alfa de... De... De macho... De... 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 Ay... De esta temporada... Jeje... Jeje... Ay... En fin... Te das las cartolas... Es un puto genio... Después de todo... Jeje... 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 Y... Que eso... Eh... Bueno... experimentos para intentar conquistarlo o para acercarse pero también va a surgir algunos comillas problemas son las 8 y me acabo de levantar lo siento y eso es una especie como de problemas diríamos porque había aparecido otras chicas aparece una chica de club de natación que creo que hace la voz de miku y yo me quedé en plan de guad nani nani no de miku no de de yotsuba creo que era de yotsuba creo que luego está la con quién más estás que hayan un huevo o sea así de claridad cuatro chicas que recordar más las hermanas así que son seis vale está así la de la de atletismo es otra cachonda es una cachonda su señora me encanta porque cuando hace el experimento este para lo del sudor para que porque es todo un huevo y para que no se note pues le pusieron la equipación de coño de atletismo pero porque no sube para que se quede ahí el sudor y la toma para beber porque es que se podía beber el agua se convertía el sudor en agua para beber y se logró a la cara que el primero y me encanta y no lo duda es que es buenísimo también que más tenemos a la de las gemelas de la que es más alta pero que es la menor de las gemelas y hace algo de que más que más que más también lo del caramelo de polvo el termo es que es buenísimo lo de los pelos también que más tenemos vale la de tenis hace la voz de nino es así que se nota un montón de todas las que he dicho de la que hace la voz de nino me pasa un montón que la de tener la líder de que ella es un plan odia a los hombres porque piensa que los hombres quieren mirar sus su falda vale sus faldas chicas pero no es así luego tan acá dicen que lo mismo le van a ver los chicos porque ella era guapa sin cuán cuando se sonroja y todas esas cosas es que tan acá es un puto genio y la última en el último capítulo salió la de la gimnasia límbica que también puede decir qué partes de partes es que es buenísimo y nada vez es gracioso como he dicho a mí me gusta o sea siempre no me tocó lo vi me algo es en sí pero es el primer capítulo que vi bueno o sea no me va a gustar nada digo me parece un poco mierda porque no también a veces y ahora no opino sólo por opening ending y animación opino por más factores pero dije el ending y el opening dije no no me llamas mucha atención ya me has quitado como ahí un 25% vale y la historia como decía como un poco floja ya estaba por 50 y estaba dando y dije bueno le voy a ver el siguiente capítulo de la semana siguiente que creo que fue el 16 de enero pero puede vivir pero dije no al principio dije en el primer capítulo dije no voy a verlo mal y voy a ver el segundo capítulo y si me gusta pues seguir viendo si no esta temporada este capítulo esta serie no la veo lo mismo que me pasó con working que al principio dije está bien pero me llamo y lo dejé working hasta un futuro que puede que en un futuro vuelva a verlo y digo hostia me ha ganado de verlo así que no sé pero eso que bueno o sea le dias más una oportunidad y fue para encima agradezco a mi mente de mi conciencia de que le dieras una oportunidad a la serie porque al final acaba gustando cojones al final me ha gustado la serie o sea al principio decía no me gusta y al final he acabado mirando la serie y me ha encantado un huevo pero pero así o sea es que agradezco de haber visto la serie y de no haber dicho no no voy a verla voy a dejarla y ya está o sea agradezco un montón de haber visto la serie y no haberme arrepentido menos que mal ha estado bastante bien que al final y es que en cierta manera porque a los dos días quiero recordar de que acabase bueno no se han salen la noticia me salen la noticia en los móviles de huawei salen news reporte algo así que recordar y hola noticias de google que salen deslizando no y sale bueno san va a traer su cómic a su manga a españa y yo como que lo va a traducir y yo me quedé en plan de y eso es verdad ahora me va a traer creo que era playa comics recordar o no no lo confirmó pero sé que una editorial española van a traer el manga de bueno san y yo me quedé en plan de si los que encima es mejor mejor porque así se propone se expande por el mundo y eso da más posibilidades de que tenga una segunda temporada aunque también leí de los comentarios de que hay falta falta más o de cosas porque dan falta que salgan varias chicas varios experimentos varias situaciones y los comentarios son el último capítulo de anime flv o flip y y eso he leído esas cosas con una especie de crítica pero eso a ver si está bien que comercialicen en el manga por el mundo por ejemplo por España porque así da más posibilidad de que se de que la gente se interese de que genere más dinero y ese dinero perdón y ese dinero genere expectaciones, genere público y genere bueno y que haya más posibilidades de que sea se ha llegado a una sola temporada de buenos ailes por mi parte es genial y creo que no me olvido nada más he vivido en general buenos ailes ha sido genial ha sido lo más gracioso que he visto esta temporada bueno una cosa más graciosa que he visto esta temporada creo no sé que me decía aquí y a esperar a cuando se anuncia una temporada si la anuncia pero para mí bueno se han sido lo mejor que he visto una serie está entre mis si a las ocho que he visto que lo he recordado siete está en el top tres en el top tres está creo que en el tres dos estoy dudando por ahí a ver bueno a ver no quiero decirlo así en plan diciendo las demás en plan digo es una mierda no a ver yo creo que esta de las mejores que he visto o sea me recordó también al principio un poco a kono biutsu ni wo mondaiaru igual pero dije esto es más en plan es como la misma historia con uchimaki y mitsuki pero llevando lo más extremo vale llevando a mitsuki más allá y a uchimaki que vendrá ese tanaka un poco más atrás en plan más tontito y bueno más 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 en plan ya sabéis y nada más y aquí está todo o sea me ha gustado es genial el anime no sé si leerme el manga esperar un tiempo no sé qué lo voy a hacer así que pues nada más aquí lo dejo ale hasta la próxima nos veremos a ver si nos veremos en un futuro grabando yo bueno sal pero aquí va a ser el final va a ser el final de bueno sal por un momento por un tiempo esperemos así que nada más espero que os haya gustado esto también decídme en los comentarios que habéis pensado de este anime si os ha gustado si no os ha gustado si queréis más una temporada decídmelo así veréis si os ha gustado esta serie mientras lo ponía al canal así que nada más ale ahora sí me despido hasta la próxima chau